Manifé. En el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer, hablamos con profesionales de la salud que nos cuentan cómo está la cifra de fallecimientos en el municipio de La Dorada. Diferentes organismos de educación se reunieron para pactar compromisos en las denuncias realizadas por la institución educativa Purnio. Y las EPS continúan siendo un dolor de cabeza para los salgareños. Conozca aquí cuál es el caso más preocupante en este territorio. Esta y más noticias en la siguiente emisión informativa. Bienvenidos a la emisión central de Visión Dorada Noticias. Bienvenidos a la emisión central de Visión Dorada Noticias para el día de hoy 3 de febrero del año 2023. No se pierda de todos los hechos importantes ocurridos en el puerto caldense y la región. 12 muertes por cáncer en diferentes patologías se presentaron durante el año 2022 en el municipio de La Dorada. Una profesional de la salud nos cuenta qué hacer para evitar este peligroso virus. El día de mañana el 4 de febrero se celebra a nivel mundial esta lucha contra este flagelo que es el Día Mundial contra el Cáncer. A nivel epidemiológico nos ingresan 12 eventos que son los de más seguimiento que es el cáncer de mama y el cáncer de cuello uterino y cánceres menores de 18 años. En las cifras municipales a nivel de cáncer de cuello uterino y de mama tuvimos un incremento notorio el año pasado. Donde en el 2021 presentamos o se notificaron solo 5 casos y en el año pasado ya se presentaron 12. Entonces es el llamado sobre todo en estas fechas especiales se hacen para continuar porque se puede prevenir y se puede controlar. Entonces la medida más importante es implementando estrategias basadas en autocuidado. ¿Cuáles? El consumo de tabaco, aumentar la ingesta de frutas y verduras. Cero consumo de sustancias nocivas, alcohol, sustancias psicoactivas. Y también muy importante la actividad física que no lo recomiendan tanto a nivel de autocuidado y autoprevención. Como estamos hablando de en especial de estos tres tipos de cáncer o estos dos en especial para el cáncer de cuello uterino una de las formas de prevenirlo y como tú lo hablas de una vacuna está la vacuna del VPH. Está en el esquema de vacunación y es a partir de los 9 años de edad para las niñas que están a partir de esa edad. Y precisamente el sábado tuvimos una jornada nacional donde se invitó a que fueran y se vacunaran sobre todo en todo el esquema. No solo en esta vacuna pero adicional pues en esta vacuna porque es una de las formas de prevenir este cáncer de cuello uterino. Adicional pues todas las medidas preventivas en cuanto a ITS. Claro que sí, precisamente la ITS Hospital San Félix el día 7 de febrero va a conmemorar este día que es tan importante a nivel mundial. Y nos vamos a enfocar hacia una jornada de salud masculina porque los hombres al igual que las mujeres también pueden ser detectados a tiempo para cualquier tipo de cáncer. Sabemos que hay diferentes tipos de cáncer. Dentro de los más conocidos encontramos el de mama, el de cervix, próstata, pulmón. ¿Cierto? Para este día 7 de febrero los estamos invitando a la jornada de salud masculina que se va a realizar en las instalaciones de la ITS Hospital San Félix. Y donde vamos a hacer una valoración integral a nuestra población masculina. Donde va a ser valorado por médico o por enfermera dependiendo del curso de vida de la población. Y donde se le van a ofertar servicios para detectar a tiempo el cáncer colorectal y el cáncer de próstata. Recordemos que en cuanto al cáncer de próstata va enfocado a nuestra población de 50 a 75 años de edad. Y la idea es que esta detección o estos exámenes que serían el antígeno prostático y el tacto rectal se realicen cada 5 años. Para detectar el cáncer colorectal la idea es que lo realicemos cada 2 años a partir de los 50 años también. Para nuestra población mucho más joven ¿Cierto? A partir de los 29 años podemos detectar cualquier tipo de alteración a través de la tamización del riesgo cardiovascular. Donde se le van a indicar una serie de exámenes de laboratorio. Por ejemplo triglicéridos, colesterol, HDL, LDL, creatrinina, parcial de orina. Para mirar el riesgo metabólico de nuestros usuarios y detectar si hay algún tipo de alteración en nuestros pacientes. Ante una manifestación pacífica que se realizó a las afueras de la institución educativa Purnio. El director de educación Daniel López se reunió con delegados para definir y comprometerse a mejorar las condiciones del plantel educativo. La mañana de hoy estuvimos acompañando al delegado de la oficina de inspección y vigilancia enviado por la secretaria de educación departamental. Allí estuvieron también los docentes, los padres de familia, representación de los estudiantes, del sindicato también hizo presencia. También estuvo la policía nacional, delegados de la personería municipal y nosotros desde la división de educación representando la administración municipal. Bueno, los temas que se tocaron fue los requisitos o básicamente pues las necesidades desde cada uno de los roles de los actores allí que estuvieron presentes. Los padres pues manifestaron las necesidades que ellos necesitan. Los profesores también dieron a conocer sus puntos de vista y lo que ellos requieren. Y ese fue el desarrollo de la reunión. Quedó el compromiso, Jairo, de que el próximo lunes va a ser presencia de un equipo multidisciplinario de la Secretaría de Educación Departamental. Van a realizar unas auditorías que fue lo que solicitó inicialmente la comunidad educativa. Una auditoría financiera a la institución educativa. Van a hacer un acompañamiento a los docentes por un presunto acoso laboral. Desde la división de educación pues nos comprometimos con estos dos requisitos, con estos dos compromisos. Se envió la misiva y pues afortunadamente obtuvimos una respuesta positiva por parte de la Secretaría de Educación Departamental. Asimismo le hicimos el acompañamiento al presidente de la Junta de Educación Comunal que también fue un compromiso que asumió la división de educación. Y nos manifestaron también los padres de familia de la necesidad de unos ventiladores por la ola de calor que allí se presenta en la institución educativa. El día de hoy hicimos presencia también con seis ventiladores de techo nuevos, los cuales desafortunadamente no fueron recibidos. Pero pues esperamos que en los próximos días podamos entregarles este insumo a la comunidad educativa. Y pues finalmente son los niños quienes se van a beneficiar de esto. Pero esperamos que con la visita del día lunes de la comitiva de Manizales se pueda garantizar nuevamente este derecho fundamental de los niños, niñas y adolescentes de esta parte de nuestro municipio. Y pues esperamos que entre todos podamos articular ya una de esfuerzos para generar propuestas y llevar resultados a esta institución educativa. Ya entraría el Ministerio Público y las demás entes con el fin de garantizar este derecho fundamental a los niños, niñas y adolescentes. Ellos pues tendrían que realizar su trabajo dentro de lo que enmarca la ley, lo que deben de hacer para garantizar este derecho fundamental. Y nos trasladamos para Villamaría en Caldas porque allí se siguen generando acciones en materia de vivienda para mejorar la calidad de vida de los caldenses. Nos encontramos en la vereda La Paz en el municipio de Villamaría, haciéndole seguimiento a este convenio de comodato de la máquina bloquera que hace parte de la gobernación de Caldas. Pero que hoy, mediante este mismo convenio, pasamos a los derechos de operación a la Corporación Orión, en el cual es un precursor y trata de vincular a todas las juntas de acción comunal de este lindo municipio para poder hacer proyectos tan bonitos como son con las máquinas bloqueras. Esto es un proyecto que se está impulsando en esta vereda La Paz, donde con la Junta de Acción Comunal estamos aunando esfuerzos donde nosotros aportamos la máquina bloquera. Ellos van a aportar todos los materiales necesarios para poder elaborar bloques, van a aportar la mano de obra calificada y todo lo que se necesita para elaborar bloques que cumplan con todas las condiciones técnicas de la norma sismo resistente colombiana y para poder hacer los mejoramientos de vivienda, vivienda nueva, adoquinamiento, construir casetas comunales aquí en esta vereda. Recordemos que estas bloqueras comunitarias están enfocadas al desarrollo de los proyectos que están impulsados desde la Secretaría de Vivienda y Territorio de la Gobernación de Caldas. Pero pues que nosotros buscamos darle ese enfoque social y pues de impulsar a las juntas de acción comunal de nuestro departamento para que ellos con sus esfuerzos y con todos los programas que tienen en el desarrollo de la Junta de Acción Comunal puedan conseguir sus recursos y que ellos mismos elaboren sus bloques y no porque seguir impulsando la autoconstrucción de vivienda y de mejoramientos de vivienda. El día de hoy estamos acá en la vereda La Paz, en el municipio de Villa María, con personal de la Gobernación de Caldas, donde nos están dando las instrucciones para el manejo de la bloquera comunitaria que gustosamente la Gobernación de Caldas, a través de muchos pedidos como Asociación de Juntas de Acción Comunal de Villa María, le pedimos que nos dieran en como dato una de estas bloqueras que fue uno de los proyectos del gobernador Luis Carlos Velásquez en su campaña a la gobernación. Sabemos que en el departamento se tienen varias bloqueras de estas para construcción de bloques y construcción de viviendas. Nosotros en varios solicitudes le hicimos al gobernador que nos facilitara una bloquera de estas a la Asociación de Juntas del Municipio de Villa María con el fin de comenzar a reconstruir o construir las casetas comunales de las Juntas de Acción Comunal, de las 34 Juntas del Municipio de Villa María y de las que se quieran integrar. Acá en la vereda La Paz se va a construir la caseta comunal, que ustedes mismos verán que esto es una ramada, con el debido respeto, pero va a quedar una edificación muy bonita para uso de toda la comunidad, para hacer sus reuniones, sus fiestas, cumpleaños, porque todo esto es de la comunidad. Y se van a mejorar las vías en adoquinería con los adoquines que se saquen de esta bloquea. Al gobernador Luis Carlos Velásquez, gracias por confiar en nosotros, por entregarnos esta bloquera en como dato y queremos salir adelante con las comunidades y las Juntas de Acción Comunal de Villa María. La extorsión continúa siendo un delito que preocupa a la autoridad, pero la buena noticia es que se siguen capturando a estos delincuentes. Es la reciente acción que nos presenta hoy la policía en el departamento de Caldas. Teniente General, en el municipio de Samaná, en medio de actividades para registro, control e identificación a personas, a adelantar dentro del plan Cazador, las unidades del nuevo modelo nacional de violencia comunitaria de cuadrantes materializaron la captura de una mujer de 29 años de edad por el delito de explosión. La mujer fue requerida por los uniformados para heredificar su documento de identidad a través de los dispositivos electrónicos PDA, el cual permitió conocer que tenía una orden de captura vigente emanada por el juzgado tercero municipal de Florencia Caquetá por el delito antes mencionado. Es importante resaltar que de inmediato se le dieron a conocer los derechos que tiene como persona capturada y posteriormente fue puesta a disposición de la autoridad judicial solicitante. La Policía Nacional en Caldas ratifica su compromiso con la seguridad e invita a la comunidad a continuar denunciando cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia a la línea 123 o al número de cuadrante más cercano. Dios y patria, es un honor ser policía. Vamos a un corte a comerciales y ya regresamos con lo mejor de Visión Dorada Noticias. No se despeguen. Estás viendo Visión Dorada Noticias. La Cámara de Comercio de la Dorada y el Gremio de Comerciantes te invita al Grand Fashion Shopping que se realizará este 3 de febrero a partir de las 4 pm hasta las 10 pm en las carreras 4ta y 5ta entre las calles 14 y 16 en el municipio de la Dorada, Caldas. Brindando descuentos del 10, 20, 30, 40 y hasta el 50% en artículos seleccionados. Prográmate. Queremos verte feliz ahorrando con las promociones que tenemos preparadas para ti. Show Mania, tienda de mascotas, donde encontrarás servicio médico, ecografías, equipos para hematología, química sanguínea, centrifugados, cirugías y medicamentos, desparasitación y vacunación, baño y peluquería, pet shop, ropa y accesorios, alimentación, casas, juguetes, gimnasios, peces ornamentales, acuarios y mucho más. Todo para tu mascota. Ubícanos en nuestra nueva sede. Carrera 3ª número 1849, Barrio Obrero. Llámanos al 310-567-5271 o al 606-857-6341. Somos Show Mania, tienda de mascotas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Dentistar. ¿Ya lo conocen? Venga, vamos. Hoy estoy aquí para invitarte a que te regales una sonrisa iniciando tu ortodoncia en Dentistar con un exclusivo paquete de rayos X y fotos totalmente gratis. Como si fuera poco, limpieza en odontología general especializada gratis. Te obsequiamos el 20% de descuento sobre tu tratamiento. Clínicas Dentales del Magdalena Centro Dentistar, calle 12, número 331, La Dorada, Caldas. Informes al 310-831-6015 o al 857-3170. Dentistar, la sonrisa de las estrellas. Aluminios, vidrios y ornamentación 3M, donde encontrará vidrios planos, en bronce, grabados, espejos, puertas, ventanas en lámina, divisiones para baños y oficinas. Ubíquenos en la carrera sexta, número 1128, en La Dorada, Caldas. Llámenos al 310-830-0420. Con servicio a domicilio. Aluminios, vidrios y ornamentación 3M. De Guillermo Mendoza. ¿Quieres relajarte y a la vez lucir más esbelta? Ven a Masajes Lorenz, donde encontrarás los mejores masajes y con técnicas orientales. Encontrarás quiropraxia, masajes reductores. Trabajamos abdomen, laterales, espalda, piernas, levantamiento de glúteos. Se trabaja también celulitis, quiebre de cintura, postoperatorios, limpieza facial profunda y mucho más. Valoración totalmente gratis. Ubícanos en la carrera sexta a número 540, Barrio Los Alpes. Llámanos, 322-286-8675. Somos Masajes Lorenz. Somos Concesión Alto Magdalena y estamos para servirte. Nuestra oficina principal de atención al usuario se encuentra ubicada en el centro de control de operaciones en el kilómetro 83 más 500, Ruta Nacional 4508, Inspección de Canvao. También encontrarás dos áreas de servicio. La primera en el kilómetro 80 más 500, Inspección de Canvao. Y la segunda en el kilómetro 18 más 500 en el corregimiento de Guarenosito. En estas áreas encontrarás servicio de baños, teléfonos, restaurante, cafetería y taller. Recuerda que a lo largo de nuestro recorrido vial encontrarás 62 postes SOS. Además, puedes comunicarte a las líneas de atención a emergencias 018-196056 o al 321-973-8507. Recuerda, en la vía, todos te cuidamos. ¡Gracias! Acompáñalo de una buena copa de vino, de morir carnes al carbón de leña, terraza del comité de ganaderos en La Dorada Caldas, de morir carnes al carbón de leña, el placer de una buena carne. Continuamos con Visión Dorada Noticias. Conozca el caso de una mujer que reside en el asilo de ancianos del municipio de Puerto Salgar, que como ella ha tenido diferentes dificultades con las EPS, encargadas de prestar un servicio de calidad. Pero hoy se encuentran viviendo un calvario. Escuche las denuncias presentadas por el veedor en salud. En este momento tenemos una problemática grave. Es gravísima para nuestro municipio. Nuestro municipio no tiene EPS. En este momento la Super nos sanciona a una EPS y la tiene intervenida, que es Ecoso, pero Ecoso no está cumpliendo. Como lo pueden ver ustedes ahí, ahí están las oficinas abiertas, tiene dos funcionarias, pero resulta que no está cumpliendo con citas especializadas, no están haciendo cirugías, no están dándole lo del transporte a las personas que tienen que desplazarse a otros municipios. Y la entidad que acabaron, que le acabó la Super también, fue con vida, pero nos quedó Salud Total. Y en este momento Salud Total en el municipio de Puerto Salgar ya le pusimos derechos de petición firmados por la comunidad. Yo como representante de Salud también hice una denuncia y la pasé a la Super. Ya tengo dos quejas a la Super y todavía el alcalde municipal también hizo una queja y se le solicitó que viniera el gerente regional. Vino el gerente regional y se le daba el aporte de la oficina para que nos abriera la oficina de nuestro municipio. Y se le entregaba internet y ni así. La respuesta es que ellos no nos van a colocar a oficina porque ellos son una entidad particular, ellos son Salud Prepagada. Entonces no quieren venir a nuestro municipio a atender la comunidad que tenemos muchos problemas gravísimos, gravísimos en este momento. Ya se le pidió a la Super también, nos citó fue que nos presentáramos en billeta y que los pacientes, las personas que están, lleváramos las quedas a billeta. El desplazamiento a billeta, ¿cuánto le valía a un ser humano? A un ser humano de Puerto Salgar que son personas de bajos recursos, eso tiene unos costos. El municipio tampoco nos apoya tampoco con un vehículo. Si hubiera un bus, nos prestaran, pues sería fácil de que llevara a toda la comunidad, a las personas y colocáramos las quedas. Pero no tenemos esos recursos y el municipio tampoco tiene en este momento los vehículos buenos para hacer ese recorrido. ¿Qué le invito yo? Al señor gobernador de Cundinamarca que se ponga la mano en el corazón porque nos abandonó. Nosotros como representantes de veeduría, yo le mando los mensajes que ponga la cara, así como él puso la cara para que nosotros le regaláramos un voto. Le pedimos también que venga a nuestro municipio y ponga la cara y nos resuelva este problema porque ese problema es entre el departamento, también tiene el problema, es para todos nuestros municipios de Cundinamarca que tenemos este problema. Entonces también le pedimos el apoyo a ese señor gobernador que venga y ponga la cara y también que nos regale cinco minutos a las veedurías para decirle las necesidades que tenemos. Hasta el sector de Pancoger llegó la Personería Municipal de La Dorada junto a la Defensoría del Pueblo del Departamento de Caldas para definir y organizar un cronograma de actividades en favor de más de 1.300 familias que buscan acceder a una vivienda digna. Bueno, hoy nos encontramos aquí en jurisdicción del sector Pancoger, estamos visitando a las más de 1.300 familias. Queremos compartir con ustedes que ante la Alcaldía Municipal se encuentra en firme una sentencia judicial mediante una acción popular impetrada por un ciudadano en el año 2016. Dentro de esta acción popular, el Honorable Tribunal Administrativo de Caldas le ordenó a la Personería Municipal conformar un comité de verificación y seguimiento integrado por la Defensoría Regional de Caldas, Corpo Caldas, la Personería, la Alcaldía Municipal y el actor popular. Esta sentencia tiene como finalidad hacer seguimiento al cumplimiento judicial frente a la legalización o a la reubicación de las más de 1.300 familias que residen en este sector de Pancoger, 1, 2 y 3, el cual se encuentra clasificado de esta forma. Es de saber, queridos doradenses, que las más de 40 hectáreas que conforman el sector de Pancoger son predios públicos, es decir, es un sector que pertenece al municipio de La Dorada, el cual ha venido siendo invadido de forma irregular desde el año 2006. Es por eso que el Tribunal Administrativo le ordenó al municipio estudiar la forma de legalizar a estas más de 1.300 familias o reubicarlas. Por esa razón, hoy, en el año 2023, realizamos el seguimiento al cumplimiento a esta decisión judicial. Estaremos visitando a estas familias, visitando esta jurisdicción, con el fin de determinar el avance en el cumplimiento de esta sentencia judicial. Claro que sí. Bueno, hay una sentencia del Tribunal Administrativo de Manizales en la que ordena que se convoque o que se haga más bien un comité de verificación de seguimiento a esa sentencia. Los antecedentes pienso que la mayoría de personas de La Dorada lo conocen y es que se dio una orden a la alcaldía municipal de verificar la viabilidad de legalización de los predios de la comunidad Pancoger, del humedal Pancoger o verificar la reubicación de estas personas. Nosotros venimos a eso, a ser parte de este comité y a hacer esa verificación de la orden que nos ha dado el tribunal. Bueno, nosotros no podemos incidir en ese tipo de determinaciones. La función o el rol específico del Ministerio Público en este evento es verificar si se cumplió con la sentencia. Ya, si no se cumplió, pues se tendrán que dar las explicaciones de parte de las personas encargadas del cumplimiento. Entonces, nosotros no podríamos incidir en decisiones específicas, pero vamos a hacer la verificación y presentar un informe objetivo de acuerdo a lo que veamos hoy. Se hace una invitación formal a todos los habitantes del municipio de Puerto Salgar para que acudan a los centros de atención más cercanos y se vacunen contra el COVID-19. Bueno, los primeros años después de la pandemia, pues la comunidad estuvo muy juiciosa acudiendo al llamado nacional para ejercer su derecho a la vacunación. Pero de hace unos meses para acá, la población ha tenido pues un comportamiento un poco esquivo ante el tema de vacunación. Hemos encontrado pues que hay muchas personas que ya tienen pues como la creencia de que esa vacuna les está ocasionando más daño, que les da efectos adversos. Entonces, se ha estado pues como negando a recibir el esquema completo. Exacto. Sabemos que vamos hasta un cuarto esquema de vacunación e incluso ya el gobierno nacional está hablando de una quinta dosis, pero pues que esa sí ya viene acompañada de otro biológico para combatir la viruela del mono, que es la que es una variante pues del COVID-19 que se está presentando actualmente en el país. La comunidad pues queremos que por favor nuevamente sean juiciosos en el tema de vacunación, que así como lo hicieron al inicio, no dejen de hacerlo. Sabemos que aún no ha parado, que esto continúa y al contrario, por momentos podríamos decir que el virus se comporta un poco más fuerte porque ya está creando nuevas variantes. En cuanto a la población infantil, pues son los padres de familia quienes deben autorizar y llevar a los niños para que se vacunen. Y en cuanto a los adultos, pues ellos mismos son más que todos los que vienen con estos pensamientos de no quererse vacunar, pues debido a lo que te comentaba, a esas pues faltas o erróneas creencias acerca del biológico de COVID-19. En el municipio como tal, los puntos centrales es el Hospital Biógenes Troncos, pero nosotros dentro del Plan de Acción en Salud hemos hecho jornadas de vacunación. Por ejemplo, el sábado pasado, que fue el 28 de enero, hubo una jornada nacional de vacunación y ahí se estaban aplicando los biológicos. Durante todo el año está pues presto el hospital para realizarlo. En ocasiones es incluso que se está haciendo vacunación puerta a puerta. A comienzos de este año se hicieron jornadas puerta a puerta para las dosis contra el COVID-19 e incluso reforzando también algunos en los infantes. La invitación es grandísima. Por favor, creemos conciencia de la importancia de aplicarnos este biológico. El gobierno pues también hace una inversión económica grandísima por nuestro bienestar. Por favor, acudan al Centro Hospital Biógenes Troncoso o a las jornadas de vacunación que realizamos. Desde aquí, desde la Oficina de Salud Pública, hacemos un esfuerzo grandísimo para poder cumplir con las metas que el departamento requiere. Y nosotros como municipios estamos muy expuestos por estos cambios tan bruscos de clima que también hace que nos veamos afectados. Por favor, recurremos a esta aplicación de esta vacuna. Es totalmente gratis. No tiene ningún costo. Pueden acceder a ella sin ningún problema. Esto fue todo por hoy. Nos reencontraremos nuevamente en otra emisión informativa. Recuerde seguirnos a través de nuestras redes sociales. Nos encuentras como Canal Visión Dorada. Quédense sintonizados con el Canal Visión Dorada que es de toda la comunidad. ¡Suscríbete al canal!